De ahí sale RAM. Algunas claves. Hay tres palabras que me encantan en marketing y que tienen mucho que ver con los paradigmas que yo les decía al principio. Arriesgarse, sentido común y revolucionar. Cuando yo por, yo soy comunicadora, yo no estudié mercadeo. Cuando yo hace 16 años, alguien me dijo, trabaja en mercadeo. Yo no sabía muy bien que era mercadeo. Y fui donde un amigo, al que yo creía que sabía mucho más que yo, y le pregunté, oye Uriel, dame una definición de mercadeo. Fueron dos palabras, 16 años después, a pesar de Philip Kotler y demás, no he podido encontrar una descripción mejor de mercadeo. Sentido común. No he encontrado una decisión mejor. Sentido común para mí es mercadeo. Y estas tres cosas fueron las claves para que Ramos sea hoy lo que es. Don Rafael se arriesgó, tuvo sentido común y revolucionó. Se arriesgó, ¿por qué? Porque un día, pues ya cuando fueron un poquito más pudientes, había una chinomatic, una señora, que batía el ponqué manualmente. Y un día la señora tuvo un encontronazo con doña Ana Luisa y decidió dejar el trabajo botado y no volver. Y doña Ana Luisa, cuando llegó don Rafael a la casa, dijo, ¿sabe qué? Para mañana no hay producto. ¿Por qué? Porque doña Fulanita renunció. Lo lógico que hubiera sido, hubiera contratado a doña Funalita 2 para que doña Fulanita 2 batiera manualmente el ponqué. Él pensó que había que dar otro paso más. Y se vino con una batidora similar a esta, que no tenían cómo pagarla, que era absolutamente revolucionaria, más o menos de esto, pero ya no era una señora moviendo. Ya era algo industrial que les permitía tener un poquito más de velocidad. Y cuando le preguntaron a don Rafael, ¿y usted cómo la va a pagar? Porque eso es arriesgarse, dijo, si esto se paga solo, perfecto, si no la devuelvo, ¿cuál es el problema? Y así empezó una producción un poquito más industrial dentro de lo casero. Este es don Rafael repartiendo él sus productos. Él los vendía, él los distribuía. Y esta fue la primera planta, miren el tamaño de la planta, esto es una cocina grande, donde la gente amasaba y donde la gente hacía esto a mano. Hoy en día, este ponqué se sigue cortando a mano y se sigue encintando a mano. No ha cambiado la forma de hacerse. ¿Sí? Esta es la planta que tuvieron en la 33, pues como les digo, es una cocina un poco grande, pero fue el siguiente paso que dio. Él siempre fue un hombre adelantado a su época. ¿Cuál es el secreto de la marca? Y esta frase me encanta. Me maravillan empresas que han aprendido a hacer de la innovación una rutina porque están permanentemente construyendo futuro. ¿Realmente él fue una persona que se dedicó a construir futuro y se acuerdan de la tercera palabra, revolucionar? Él revolucionó y revolucionó en innovación. Ubíquense hace 62 años, un mundo radicalmente diferente al de ahora. ¿Y en qué innovó? En cuatro pilares. Y les voy a dar otra frase que me encanta. Las buenas compañías satisfacen necesidades. Las grandes compañías crean mercados. Y él lo que hizo fue crear un mercado. ¿Por qué? Porque no existían en Colombia los ponqués empacados. Porque si tú ibas a la tienda hace 50 años y te querías comprar un ponqué empacado, no existía. Y lo que él hizo fue crear una categoría dentro de la tienda. Lo mismo que se vendía, me imagino, jaborres de barra o libras de arroz, etc. Él creó un mercado. Ese mercado fue el de los ponqués industrializados. Y él innovó en cuatro aspectos fundamentales, que hoy son muy normales, pero en aquel momento no lo eran. Él revolucionó e innovó en la industria, en mercadeo, en distribución y en producto. Y ahora les voy a explicar en qué innovó en cada uno de esos pilares. En la industria, ¿por qué? Porque no existía la industria. Porque no existía. Porque no había manera de comerse un ponqué empacado. Había manera de comerse un ponqué que doña Juanita había hecho y había llegado a la tienda. Pero no estaba en las condiciones de higiene, calidad, etc. Estos eran ya procesos controlados. Revolucionó en mercadeo porque, aunque ustedes a esta señora no la conozcan, esa señora durante muchas décadas fue la gran diva de la televisión, Gloria Valencia de Castaño. Y cuando la televisión era un medio absolutamente minoritario, en la que la gente no creía, etc., él creó un programa de televisión que se llamaba Feliz Cumpleaños Amiguitos, donde la gente iba a televisión y esta señora, con un personaje que les voy a enseñar ahora, que es mi novio, celebraba los cumpleaños a los niños colombianos. De hecho, muy berraco, si se me permite la expresión, porque durante muchas generaciones, aquí a la gente en el cumpleaños le cantaban el Feliz Cumpleaños Amiguitos y no el Happy Verde y de ahora. ¿Sí? Y esto es un vaso real que yo tengo en mi oficina, es blanco y azul. Esta empresa fue de las primeras que hizo recambio de empaques, que hoy es muy normal, las ollas de koala o lo que sea, ¿sí? Pero que hace 50 años, él hacía promociones en las que cambiaba empaque por jeans, camisas, chaquetas y vasos como este. Y la gente nos pide ahora que volvamos a reeditar ese vaso, porque la gente quiere tenerlo de recuerdo. Fue revolucionario en productos, porque primero vino el ponqué tradicional, que es el que les enseñé, pero después vinieron otra serie de productos que seguro ustedes conocen. Fue revolucionario, porque en un viaje que hizo a China, él se dio cuenta de que los taxis en China eran bicicletas y que las personas iban detrás. Y él lo que dijo, claro, esto es lo que yo necesito para distribuir en Colombia, pensando que son calles estrechas, donde los centros de las ciudades son muy difíciles de circular, etcétera, yo lo que necesito son triciclos. Y este fue de los primeros triciclos, ¿sí? Hoy no solo tenemos triciclos, tenemos motocarros y tenemos camionetas, etcétera, pero digamos que el triciclo se convirtió en un ícono de la marca y en un símbolo de la marca, ¿sí? Y lo que llevaban era el producto detrás. Entonces, era mucho más fácil que una camioneta como las que le mostré al principio, porque ese triciclo se podía aparcar en cualquier parte. Entonces, revolucionó en esos cuatro aspectos. Revolucionó en la industria, porque democratizó la industria. Revolucionó en mercadeo, porque sacó promociones y creó un programa de televisión que no existía. Revolucionó en productos, ¿sí? Porque creó una serie de productos individuales, que es muy difícil encontrar productos individuales de ponqué en el mundo, y renovó y revolucionó en distribución, porque rompió los esquemas y empezó a manejar triciclos para poder llegar a las tiendas pequeñas. Entonces, la primera clave del éxito para mí es la innovación, la segunda clave del éxito para mí es la consistencia. Cuando uno persigue dos conejos, los dos conejos escapan. Cuando uno persigue un conejo, es muy posible que casen al conejo. Les traigo aquí, les voy a presentar a mi novio. Es la persona a la que yo más quiero en Ramo. Se llama Don Olimpo, tiene 95 años. Es el pastelero de Ramo y es el creador de Chocorramo. Creo que mi don Olimpo se merece un aplauso. Cuando fui a recoger el premio que me dieron los profesionales de marketing hace un par de meses ya, yo pedí permiso para poder subir al escenario a Don Olimpo. Cuando yo dicto conferencias en Bogotá, generalmente y cuando él está bien de salud, él me acompaña a las conferencias. Les quiero contar que Don Olimpo tiene 95 años, va todos los días a trabajar a Mosquera, a la planta, trabaja en investigación y desarrollo. Él es el que me desarrolla los productos, desarrolla las masas de los productos. Él creó Chocorramo y Chocorramo Mini y Chocobrownie y todos los días va a trabajar a las 6 y media de la mañana y nunca se quiso pensionar porque dice que si se pensiona está tumbando a la empresa. Es un ejemplo de vida, de una lucidez mental absoluta. Y cuando me fueron a entregar el premio, yo le pedí a Don Olimpo que me acompañara al escenario. Y cuando me acompañó al escenario, yo lo presenté y les dije, este es Don Olimpo, pastelero de ramo, 95 años. Y el auditorio se puso en pie y lo aplaudió 5 minutos seguidos sin parar. Creo que a él hay que darle todos los homenajes del mundo en vida. Y cada vez que puedo se los doy. Ya les voy a mostrar un homenaje que le hicimos a través de un producto nuestro. Es una página que salió el domingo de Ramo en el tiempo, se la recomiendo. Está en internet todavía. Página completa del tiempo dedicado a Don Olimpo. A raíz del premio, un montón de medios se interesaron por él. Y yo les dije, Don Olimpo se va a hacer famoso a los 95 años. Él salía en el programa Gloria Valencia Castaño, estoy hablando de los años 60. Y la historia de él es muy bonita. El hijo, Don Olimpo Junio, trabaja con él y ya está a punto de pensionarse. Se va a pensionar al hijo, pero el papá no. Y como les digo, todos los días va a Mosquera. Esta semana Olimpo Junior está viajando por las plantas de Palmira precisamente y de Caldas. Y entonces el otro día lo llamé a saludarlo. Obviamente cuando Olimpo Junior, el hijo, está en las plantas, Don Olimpo no va a Ramo, a Mosquera, que queda una hora de Bogotá, pues porque no tiene que lo lleve. Y lo llamé y le dije, Don Olimpo, ¿cómo está? No sé qué, bien mi hijita, no vaya a pensar que porque yo esté en mi casa no estoy trabajando. Estoy preparándole una masa integral en la cocina de la casa de un producto que usted me pidió. Don Olimpo, usted no se tiene que justificar conmigo. No, no, es que yo le quiero explicar que yo estoy trabajando desde la casa. Pues le dedicaron una página completa del tiempo y la historia es muy bonita porque Don Olimpo, el 9 de abril, ¿en qué año fue que murió Gaitán? 48. El 9 de abril del 48, Don Olimpo tenía una entrevista de trabajo en Bavaria. Pero mataron a Gaitán, está ya el Bogotazo y él no puede atravesar la ciudad para llegar a la entrevista de Bavaria. En esto se lo encontró Don Rafael Molano. Don Rafael y él eran amigos desde que tenían 9 años, porque sus madres eran del mismo pueblo, de Santa Rosa de Viterbo, la madre de Don Olimpo pastelera. Y se lo encontró ese día y le dijo usted, ¿para dónde va? No, yo tengo que cumplir una entrevista de trabajo en Bavaria, pero pues no puedo atravesar la ciudad. Usted que va a ir a Bavaria, usted véngase a trabajar con Ramos, véngase a trabajar conmigo. Y no le cumplió la cita de Bavaria. El 30 de abril de este año, Don Olimpo y yo le vamos a cumplir la cita de Bavaria. 52 años después, va a ir a Bavaria a cumplir su cita de trabajo. Le van a rendir un homenaje en Bavaria. El presidente, los vicepresidentes y toda la cúpula directiva de Bavaria le van a rendir un homenaje a él. Ese es Don Olimpo preparándome mi ponqué de cumpleaños. Haciéndome la crema pastelera del ponqué de cumpleaños. Bello, ¿no? Le hicimos este homenaje. Lo rejuvenecimos porque él se tiñe el pelo y el bigote. Lo rejuvenecimos, le pusimos unos años menos y en los empaques de gala, él es Don Olimpo. Y dice, Don Olimpo formando parte de la familia Ramos desde 1968. Se lo mostré porque él es muy vanidoso. Y se gustó. Entonces, me dio el visto bueno. A raíz de lo del tiempo que les mostré del domingo de Ramos, ojalá se lan el artículo porque de verdad es muy bonito, Don Olimpo fue trending topic en Twitter durante 48 horas seguidas sin que fuera una campaña manejada ni orquestada por la marca. La gente empezó a escribir y Don Olimpo recibió el día del domingo de Ramos más de 7.000 comentarios de felicitaciones. El 24 de junio le estoy organizando un cumpleaños sorpresa con 7.000 personas. ¿Por qué la gente quiere ir a la planta a tomarse una foto y a darle un beso a Don Olimpo? Pero yo no puedo llevar a la gente en romería a la planta porque ese señor se me desmaya allí. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo a un gran centro comercial para que la gente pueda verlo, darle un beso y entregarle físicamente su felicitación de cumpleaños y que él las pueda guardar. Yo voy a la planta y le leo los Twitter y le leo los mensajes en Facebook que le escriben, pero él me dice, mi hijita, yo los quiero físicos para leerlos. Es vanidoso. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron en Twitter a raíz de lo del tiempo. Comiéndome hasta ahora el complemento perfecto de chocolate hecho con manos de Don Olimpo, un chocorramo. En muestra de mi agradecimiento a Don Olimpo le pondría a mi primer hijo, Chocorramo José Londoño. Y para que beatifiquen a Don Olimpo el de Chocorramo, deberían hacer una estrofa del himno nacional a Don Olimpo, creador del Chocorramo, el hombre más importante de Colombia, Don Olimpo, el inventor del Chocorramo. Pero el futuro no es la perpetuidad del pasado. Si yo sigo haciendo lo mismo, seguramente no voy a tener el mismo éxito. El futuro no es la perpetuidad del pasado. Por eso tengo que entender quiénes son los nuevos consumidores de hoy que son muy diferentes a los que había hace 50 años o a los que había hace 3 días. El consumidor cambia radicalmente. ¿Qué es lo más importante? Tener coherencia. Ser coherente con la marca. Yo tengo que saber muy bien quién soy y dónde estoy parado. Porque yo les voy a mostrar ahora tendencias del consumidor en general. No tendencias del consumidor de Ponquén y del consumidor de alimentos. Tendencias de cómo se comporta el consumidor hoy. Pero si yo no sé quién soy y yo no adapto las tendencias a lo que es la esencia de mi marca, ¿se acuerdan lo de cuando no sepa dónde voy cualquier camino me sirve? Pasaría eso. Si yo como marca, ramo, soy percibida por los colombianos como casero, como natural, como tradición y como Colombia, y les voy a dar la clave para poder triunfar, ¿sí? Y es que escuchar a los clientes de la competencia es la mejor manera de ganar participación de mercado. Yo más que saber por qué me compra el que me compra, yo quiero saber por qué no me compra el que no me compra. Yo quiero saber por qué el consumidor de bimbo prefiere un chocoso antes que un chocorramo, que no es el caso. Chocorramo tiene afortunadamente el 90% del share de mercado. Pero sí me gusta saber por qué el niño elige un producto de ellos a un producto mío. O quiero saber por qué el joven prefiere comerse una empanada antes de comprarse unos tostacos. Mi competencia no es bimbo. Mi competencia es lo que yo, yo peleo en marketing por tener lo que se llamamos share of stomach, una parte del estómago, ¿sí? Entonces, mi competencia no es bimbo, ni es tritolei, ni es noel, no. Mi competencia es la empanada, el perro caliente, el jugo de la calle, la arepa, ¿sí? Cualquier cosa que pueda competir conmigo. Si yo conozco a esos consumidores, seguramente voy a poder tomar acciones y establecer estrategias que me permitan ganar participación de mercado. Entonces, ¿se acuerdan que yo era casero, tradición, Colombia, etcétera? Listo. Empezamos con tendencias del consumidor en general. Empecemos a mirar cómo se muestran las mujeres. Retrasan la edad de ser madre si tienen menos hijos. Esto implica un consumo de productos de uso individual. La mujer cada día se casa más tarde. ¿Cómo leo yo eso? Cada día tienen menos hijos y los tienen más tarde. ¿Eso afecta a mi consumo o no? ¿Cómo adapto eso a mi marca? Toman decisiones de compra que antes eran de los hombres, porque la mujer se vincula al mundo laboral. Antes las cosas de tecnología, carro, casa, todos los bienes un poco onerosos, la decisión la tomaba el hombre. Hoy la mujer toma las decisiones, ¿sí? No solamente de la compra, de cosas importantes. Pasan menos tiempo en el hogar, pero siguen decidiendo sobre el gasto. ¿Será entonces que tengo que tener productos listos para tomar? ¿O será que ellas en un momento de sentirse y de remordimiento, de creer que son malas amas de casa, a lo mejor le doy el producto a medio preparar, que ellas lo terminen y es su manera de transmitir el amor? Tendencia a nostalgia de productos que consumían antes. ¿No les ha pasado? ¿Cualquier tiempo pasado en la memoria es mejor que hoy? No, es que el trabajo que yo tenía antes es tan buena que era esa empresa hoy. Y no estaba en esa empresa y despotricaba. Siempre lo pasado es mejor. No, es que el novio que yo tenía antes, ese sí era un buen novio. Ese sí, no el atarban que tengo ahora al lado que este me descuida. El Alberto, uy, Alberto era maravilloso. Alberto era un HP. Pero hoy a través del tiempo uno lo ve maravilloso, ¿sí? Entonces, estas mujeres de hoy en día tienden a pensar que el tiempo pasado fue mejor. Y tienden a agarrarse a esos productos, y ahí el ponque sí juega muy bien porque lo dulce te evoca siempre momentos felices. Comen productos que les evocan a lo que su mamá, su abuela le daba y ella quiere prolongar a sus hijos, ¿sí? Son más enfocadas a productos naturales y a marcas con compromiso social. Y en tiempos de crisis, y lo pongo entre comillas porque si bien Colombia no vive una crisis económica, sí tiene una crisis psicológica económica. Porque la gente piensa que estamos en crisis. Siempre en Colombia pensamos que estamos en crisis y no estamos en crisis. A no ser que sea crisis de valores, pero crisis económica no. En tiempos de crisis las mujeres buscamos productos y marcas que siempre nos den tranquilidad y estabilidad. Tendría yo que aprovecharlo con Ramo, ¿verdad? ¿Cómo entra esa esencia de marca mía a trabajar acá? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, me imagino que ahora nadie se quiere engordar, ¿verdad? No. El que es gordo es un paria, no lo miran a uno, la amiga siempre está más delgada que uno, siempre tiene más curvas, los tipos la miran más, etc. Pero yo tengo que ser coherente con mi marca, ¿sí? ¿Recuerdan que yo era natural, casero, etc.? Yo tengo que interpretar eso en mis productos. Estas son unas galletas que sacamos, hechas con miel natural, no esencia de miel, miel natural. ¿Por qué? Porque yo soy natural y soy casero, no puedo utilizar esencia. Esa es la adaptación de las tendencias a lo que mi marca es. Si esa mamá lo que quiere es compartir más tiempo con sus hijos porque se siente culpable, porque trabaja mucho fuera, démosle productos con los que ella se pueda sentir una buena madre. Hagamos evoluciones de producto. Y este es el primer producto que salió, fue ponqué tradicional, este es ponqué de chocolate y ponqué de nuez. ¿Se acuerdan que decían que las mujeres buscaban cosas cada día más naturales? La nuez es un fruto seco que la mayoría de las personas, sobre todo de estratos bajos, no sabe muy bien para qué sirve, pero sabe que es buena para el cuerpo. La nuez, no, yo no sé, no, no, pero eso es bueno, eso es natural, ¿sí? Si reforcemos la tendencia natural que nosotros tenemos con un ponqué natural hecho con cosas naturales. O si vamos a celebrar, celebremos con un ponqué hecho con vino de verdad, no con esencia de vino. Y con frutas naturales, no con frutas confitadas. Los hombres que viven solos son otra nueva tendencia. Tendencia a comprar pequeños tamaños por poca cantidad de almacenamiento. O sea, generalmente viven en aparta estudios, no tienen mucho espacio para almacenar y adicionalmente todos se les vencen. ¿O no? Señores que viven solos, todos se les vencen. Entonces quizá para ellos tenemos que pensar tamaños más pequeños, ¿sí? Y deseo de progreso que se traduce en un deseo de reconocimiento social que se reafirma en el consumo de las marcas. Los hombres son marqueros. Jóvenes, que creo que están aquí ustedes, de 17 a 24 años. A ver si se sienten reflejados. Los jóvenes colombianos le dan la bienvenida a cambios y novedades en su vida por su orientación al cambio y al riesgo. Se inventan muy bien su consumo. Son muy racionales para algunas cosas, pero no racionales para otras. Ah, no, yo con ese operador no porque me cobra el minuto a 150 en lugar de 149. No, 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 no. Pero si le meto 100.000 a una botella de whisky. El que calla otorga. Entonces, muy racionales para ciertas cosas, muy racionales para las otras. Las redes sociales se han convertido en algo clave en su interacción y relación con las marcas. Han creado una cultura de la hora, esperan respuesta inmediata de sus marcas. Como uno vive en Twitter y en Facebook y uno pone algo e inmediatamente le contestan, uno exige lo mismo de las marcas. Entonces, uno se queja o pone algún comentario y uno espera que la marca le responda ya. No es que, ay, no, es que para la PQR tengo 15 días hábiles. No, mi hijito, será antes. Ya no. O sea, yo estoy esperando que usted me dé una respuesta a mi queja ya. O sea, ya es en media hora. No es en 15 días hábiles. ¿Qué es lo que puede estipular el gobierno que tú tienes para...? No, ya, lo quiero ya. Por el acceso que tiene en Internet a la información, asesoran a los padres en sus cómics. ¿Sí? El padre es un pobre atrasado. Yo no, claramente no estoy en este grupo de edad. Claramente. ¿Sí? Pero yo me siento la más tecnológica del mundo con mi padre. Él no ha podido. Yo ya le he creado tres cuentas de correo electrónico. Él no ha podido con el usuario y la contraseña. No ha podido. Y para colmo de males, se compra una televisión 3D con Internet cuando a duras penas ha de pasar el canal. Pero él se siente joven así. Que disfrute. Pensando en esos jóvenes, empezamos a armar cosas como esta. Si yo soy una marca natural y colombiana, y esto se combina con lácteo, ¿quién es la marca natural más colombiana que existe? Alpina. Hagamos una alianza. ¿Con qué combina mejor el chocorramo? Con cumis. Pensemos en esto, en renovación gráfica de los empaques. Pensemos en destacar la naturalidad en el chile, en la mazorca, en el queso. Dejemos la ventana de producto que lo que nos da es una transparencia y un no tengo nada que ocultar para el consumidor. Hagamos transformaciones como esta. Esto es un empaque absolutamente aburrido. Esto es un empaque que transmite naturalidad y apetá y tapil total. Este cambio de empaque supone un 50% de incremento en toneladas. Con inversión cero de marketing. Cero. Los niños. Estos me quitan el sueño todos los días. Malditos demonios. Estos sí que son cambiantes, oigan. Todos los días quieren algo diferente. Es un dolor de cabeza por las marcas porque el niño ya hoy no para quieto. ¿Sí? Entonces, el niño asume un rol cada vez más protagónico a la hora de comprar, pero no en sus cosas. Toman decisiones de comprar detergentes. ¿Sí? Insisten en qué carro quieren que compre su padre. ¿Sí? Le dicen a la mamá la marca de la lavadora. ¿Sí? Estos monstricos, ¿sí? Mandan en la casa. Observen cuando van a hacer mercado. Ah, no, esa no, mamá. No, 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 no. No, la otra. Una vez me tocó, había una marca que ya no existe de Procter & Gamble que se llama Bol, que era un detergente que tenía incorporado el suavizante. Y había un comercial que causó mucha sensación en los niños que eran unos marineros cantando en un barco. Ustedes estaban tomando teter, ustedes no se acuerdan de eso. Y yo veía a los niños en el punto de pinta pues haciendo el gesto del marinero, ¿sí? Y diciendo a la mamá que tenía que comprar ese detergente. Pero el niño, ¿de cuándo sabe de oxianillos y detergentes? ¿Sí? ¿Desde cuándo sabe el niño de blancura total? El niño toma las decisiones hoy. ¿Sí? Muchas marcas están enfocando su publicidad a los niños a pesar de que el producto se ha consumido por los adultos. ¿Sí? El sabor no es suficiente. Se migra del diseño del producto al diseño de experiencias. El niño no consume producto, el niño consume experiencias. Y cuanto más adelante vaya aún más experiencias van a querer. ¿Sí? Un niño de tres años hoy te coge un iPad y te da tres vueltas. O sea, esos niños nacieron con el chip tecnológico en la cabeza. Son un peligro. Las marcas son importantes en adolescentes porque le dan estatus dentro de su grupo social. Los niños son cazadores de experiencias, no de productos y hábidos consumidores de cable de internet. Por eso hay que renovarse. Gansito ya está en 3D. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a la compañía el empaque de Gansito era un poquito más frío que eso. ¿Sí? Y decía 50 años. La marca tiene 62. No le habían cambiado el empaque. Si para un niño de 6 años una persona de 18 es un anciano decrépito, imagínense uno de 50 años. Los niños pensaban que Gansito tenía 50 años. Era un dinosaurio. Claro, si el hermano de 18 años es un anciano decrépito a punto de morir, el de 50 años es un dinosaurio de la prehistoria. Y empezamos a migrar el empaque, hoy este es ya el nuevo Gansito en 3D y empezamos a sacar extensiones de línea porque el niño se cansa de consumir. O sea, el niño te consume hoy una cosa pero mañana hay una cosa radicalmente diferente. ¿Sí? Pero yo le voy a dar al niño, o sea, ¿qué mezclo? Yo soy natural, ¿no? Listo, mi chocolate es natural, mi mermelada es natural. Es de fruta de mi finca, de la mía, no de ramos, para la fuera mía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que los niños quieren? iPad, Xbox, etcétera. Si soy una marca casera, tradicional, etcétera, voy a patrocinar que los niños se enzoten, como dice Andrés López, jugando eso, no, los saco a Mundo Aventura, que es un parque de atracciones de Bogotá. No le voy a regalar Xbox, no le voy a regalar iPad, yo quiero que el niño juegue al aire libre, quiero que se desarrolle, quiero que se divierta en familia. ¿Por qué? Porque esos son los valores de la marca. Yo no quiero regalar un iPad para que el niño se aísle en un cuarto, quiero que el niño salga con los adultos a divertirse. Entonces, miren que las tendencias son válidas si las sabes adaptar a tu marca, si no, vas persiguiendo cualquier camino y no vas a llegar a ninguna parte. Si lo más difícil para una madre es darle frutas y verduras al niño, hagamos un producto que sea divertido para el niño, pero que sea gratificante para la madre y salen ramitos con frutas naturales dentro, no frutas cristalizadas, frutas naturales. ¿Cómo hago que el niño se la coma porque el niño es resistente a la fruta? La fruta al hornearse parece en gomitas. El niño se la come feliz pensando que son gomitas, la madre sabe que lo que le está dando es fruta natural. Estratos bajos, que son la base de la pirámide, poco a poco van migrando su compra hacia minimercados aunque no dejan la tienda, pero minimercados para ellos es poder aspirar a un escalón social más de lo que hoy son. Siguen prefiriendo la tienda a la gran superficie por el desembolso de la compra, la gente no tiene dinero para ir a una gran superficie porque además una gran superficie es un sinónimo de antojo y su compra es bien racional, es absolutamente racional, pero miren este dato, el 60% de la población en número pero solo el 25% del consumo. Son los que más producto de consumo masivo consumen, gano y compro diario, la tienda de barro y la venta directa son sus dos canales favoritos. La fracción de moneda fundamental para ellos y este es un producto que para mí es perfecto para poder trasladar la tendencia a lo que yo soy. Les decía hace un momento que todos estamos pensando en cómo ser un poco más delgados y cómo ser un poco más bonitos, ¿sí? Y eso se traduce a un mundo light. Cuando ahí me decían venga y tú cuando vas a sacar un chocorramo light, yo les dije mientras yo esté en la compañía nunca. ¿Por qué lo light? Es la antítesis de lo casero en lo natural. En el imaginario de la gente, no estoy diciendo que sea real, pero cuando tú le dices a alguien que algo es light, uno empieza a pensar que eso tiene químicos, ¿sí o no? Y yo soy casero y lo casero no tiene químico. ¿Cuál es mi adaptación a esa tendencia en el mundo de lo light? Porciones pequeñas. No es light. Pero te quito la culpa. O no les quité la culpa. Te quito la culpa porque es un pedazo tan pequeño que no, esto no, dos bocaditos, esto no, no. No. Eso no pasa. No, no, otro pues sí. Es tan chiquito. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que personas que no querían pecar se sintieron felices y los niños más chiquitos empezaron lo que yo quería, un sabor aprendido con chocorramo? Porque a partir de los siete años el niño se comía el chocorramo completo, ahora desde los dos años el niño está untado completamente de chocolate y de chocorramo. Es un sabor aprendido. Camilo Herrera, al que les pido encarecidamente que vean mañana porque les aseguro que va a ser la mejor conferencia, porque es encantador. Camilo Herrera que además me quiere mucho declaró que chocorramo mini era el producto del año. Era el producto del año, aunque él es fan de los ramitos, no del chocorramo. Hoy vendo 600.000 chocorramos al día de los grandes, de los de siempre y 300.000 de los chiquitos. Y chocorramo fue elegida la tercera mejor marca, la tercera marca más importante de Colombia sin un solo peso de inversión en 40 años de vida que tiene. ¿Qué nos faltaba? Chocobrownie. Provóquense. Pueden salivar. Mi objetivo fundamental siempre es entender muy bien al consumidor. Seguramente, pues aquí estaban hablando de futuro, una bola de cristal. Yo no soy bruja, lo quiero aclarar. Pero yo les aseguro que si yo les digo la palabra brownie y les pido una palabra que ustedes me digan, la primera que me dicen es adecuación. La primera. Y si les digo qué es lo que más le molesta a un brownie, seguramente me dicen que se desborona. ¿Sí? Esto lo que hace es, listo, cuando tú sales de séptimo, octavo o décimo del mercado y eres la marca líder o haces algo diferente o no salgas al mercado. Para hacer lo mismo de lo que otros ya hicieron, no lo hagas. ¿Qué fue lo que hicimos? El único brownie del mundo con cobertura de chocolate de Chocorramo. Eso tiene dos cosas buenas. Primero, lo mejor de Chocorramo son las esquinas. Sigo sin ser bruja, pero seguramente les adivino. Lo mejor de Chocorramo son las esquinas. Ese es el único brownie del mundo que tiene esquinas. Segundo, ¿se acuerdan que lo que decía que lo que más le molesta a ustedes son las boronas? Al estar cubierto de chocolate de Chocorramo no hay boronas. Ese es con cobertura de chocolate de Chocorramo. Adicionalmente, ¿se acuerdan también lo que decíamos de lo light? Hay gente que no come brownie o que come brownie muy de cuando en cuando por dos motivos. Primero, porque le parece demasiado hostigante. ¿Sí? O segundo, porque dice no, es que me engordo. ¿Voy a sacar un brownie light? No. Yo no soy light. Yo soy natural. ¿Qué puedo hacer? Jugar con las proporciones. Este es un brownie para los no consumidores de brownie o para aquellos que consumen un brownie de higos a pepinos. Tiene 40% más de vainilla, 60% más de chocolate y solo lleva cobertura de chocolate en un lado. ¿Qué es lo que quiero con esto? Que más gente consuma brownie. No solamente los que ya consumen este, sino gente nueva que empieza a consumir uno que se llama vainilla de chocolate. Como solo Ramo podía hacerlo, porque es el único que tiene cobertura de chocolate. Por último y para terminar mi conferencia, dos consejos. Los analfabetos de este siglo no son aquellos que no saben leer y escribir. Son aquellos que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Equivóquense todo lo que quieran. Tienen todo el derecho del mundo. Yo me equivoco todos los días en mis decisiones. Lo que yo no me perdono ni le perdono a mi equipo ni le van a perdonar a ustedes es que no corrijan a tiempo. Equivóquense lo que quieran, pero sepan corregir a tiempo. El futuro, aceptar que las estrategias que nos trajeron hasta aquí no necesariamente nos van a llevar al futuro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que queremos los que trabajamos en Ramo? Seguir enamorando a los consumidores para que me digan cosas como esta. Sin ser choco con Ramo me fascinas. Y cuando dijeron el chocorramo está en su punto máxito de cheveritud se inventaron el mini chocorramo y toma. El chocorramo mini, perdón, y toma. Mi jefe me regaló un mini chocorramo. Detalles que enamoran. Alguien que por caridad me regala un brownie del equipo de Ramo. Le invitaría un brownie de Ramo, ay, perdón, le invitaría un brownie de Ramo pero está muy lejos. Dios mío, me he vuelto adicta al brownie de Ramo. Estaba pensando en un chocobrownie Ramo. A uno le pueden obligar a todo menos a compartir los bordes del chocorramo. En mi mundo ideal las paredes están hechas de gansitos y barritas de chocorramo. El chocorramo es el prozac del pueblo. Alguien me acabó de decir que la barra de chocorramo era lo mismo que el gansito y tuve que matarlo. O que me hagan dibujos como estos porque sabemos que es fan de número uno de los productos Ramo y nos hizo esta ilustración. Esa es mi frase favorita de todas. Donde al chocorramo le pase algo por culpa del TLC no responde. Ese es el Twitter de Ramo, Ramo Colombia. Ese es mi Twitter personal, personal. Ramo no responde por mis opiniones porque esto es personal. Arroba Ramo Colombia es el de la compañía. Arroba Pérez Alcántara es el mío. Un último consejo. Nadie es tan inteligente como todos nosotros juntos. Aprendamos a trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel y en nombre de todo Sinergia queremos darte ese reconocimiento. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, dudas, no sé si hay tiempo tampoco, no pregunté. porque como yo hablo y hablo y hablo. No, nada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.